¡Qué río! ¡Tototón, mancha! ¡Qué río! ¡Qué río! ¡Qué río! ¡Qué río! ¡Qué río! ¡Qué río! ¡Totón, mancha! Con tus besos yo me muero Música que se mete y en mi sentido Esa que ya sé que lo que está lindo Gitano, funky, con son latino Y ya no sé ni lo que digo Vamos a romper el saco de los problemas Vamos a prender candela, jazz a morena Vamos pegando una cuerda, loco Me tienes loco con esa forma de mirarme al corazón Me tienes loco esa gente que ni te dejan Tipsi, kimi, baby, escúchame Me gusta tus ojos y tonero Tipsi, kimi, baby, abrázame Con tus besos yo me muero Tipsi, kimi, baby, escúchame Me gusta tus ojos y tonero Tipsi, kimi, baby, abrázame Con tus besos yo me muero Tipsi, kimi, abrázame Loco, me tienes loco con esa forma de mirarme al corazón Me tienes loco esa gente que ni te dejan Tipsi, kimi, baby, escúchame Me gusta tus ojos y tonero Tipsi, kimi, baby, abrázame Con tus besos yo me muero Tipsi, kimi, baby, escúchame Tipsi, kimi, baby, escúchame